www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv ¿Qué es? 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 Mauro, Mauro Morocho. Mauro Fonseca Morocho. Si sale de acá la semen listos, yo no quería dormir. Es la gloria esta foto. Lo hicieron, está perfecto. Está perfecto de hacer la foto. Es la gloria esta foto. ¿Qué qué? No, no, no. ¿Qué es? Para nosotros es mucho más fácil trabajar así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, tranquilo. Hacemos la foto. Capo. Capo, capo. Medio pasivo. Gracias. Gracias, maestro. ¿Está sale por la pieza al final? Sí, 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 sí. Están quedando sin el hijo la puta. ¡Antona! Gracias. ¡Antona! ¡Gracias! ¡Antona! ¡Muchas gracias! ¡Chao! Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. ¡Food Year! Gracias. Están muy malos, Osaac. De vez se me ha vuelto muy fuerte. Gracias. ¡Chao! Bueno. Aquí se va Madoña. Aquí se va Madoña. Bueno. Comments de Ponoador. De mañana.